Hola chicos, hoy vamos a jugar un juego muy divertido y bueno, vamos a entrar. Puesto y ponen 1 y si quieren pueden poner aquí o red o cualquiera o lo que ustedes quieran y aquí ponen 9 o 5 o 7 y bueno, aquí uno y otro, la suerte y bueno, vamos, y bueno, así se hace, debes que hacer, debes que disparar en estos, en estos, como se dice, estar querido. Y bueno, bueno, este es como un poco complicado, pero para mi es fácil, un poquito, un poquito. Y bueno, y yo creo que voy a ganar, o no? Y bueno, y gané, como lo sabía. Y bueno, y gané, gané esta partida, con la segunda partida. Esto es fácil, solo debes que poner aquí y luego poner aquí también y te van, te van, me van a robar, no, 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 no me robé. Y bueno, y bueno, y bueno, si pasa esto, no pasa nada. solo debes querer y bueno ganamos esta partida y bueno vamos con la tercera bueno este es fácil solo debes querer coger estos pastitos y si te tocan soles pues es para que para que ganes bueno yo yo soy un profesional en la quim y este es un poco complicado y bueno gané la tercera partida y por favor suscríbanse y déjenme like y pongan en los comentarios si también juegan este jueguito que los estoy mostrando y la partida si quieren y si quieren ver este vídeo déjame like y suscríbete y nos vemos hasta la próxima